vámonos con vencer el desamor que terminó en los eeuu rompiendo el récord de audiencia terminó el martes pasado esta producción de rocio campo que en méxico había sido un éxito en la temporada y que mantuvo una audiencia muy buena la verdad una audiencia bastante digna este y que la verdad honestamente creo que es de los mejores productos que ha tenido televisa en los últimos años está esta trilogía de vencer el miedo vencer el desamor y vamos por la tercera me parece muy interesante me parece que plantearon cosas muy muy padres pues bueno terminaron con un exitazo exitazo en los eeuu más de 2 millones de audiencia de televidentes es un numerazo porque en estos tiempos la televisión lo sabemos hay generaciones que ya no han crecido viendo televisión y tener estos números pues representa muchísimo no de verdad les fue muy muy bien una felicitación este a la gente deben ser el desamor a las cuatro protagonistas y a todo el equipo vanesa guzmán muy buena onda dicen aquí no pues ni tanto con pregúntenle a renés tricler no maria juana francis que dice ustedes ayudan a pasar amena esta semana santa para quienes no pueden visitar a la familia nos envió 50 estrellas muchas gracias esa es la intención que ustedes estén en este programa y que se diviertan junto con nosotros y dicen aquí producer manifiesta te saca la manita saca la manita saca la masa cuando esa canción saca la mano antonio que cantaban las nenas o las primas y no como puedes tener en tu base de datos una canción de las nenas era un clásico de los ochenta y luego me dicen mano chica lo que crema cortan las nenas no sabes todo lo que me han dicho pero ahí está con mucho cariño mi mano mi mano amiga dice china te amo el éxito gracias por estar hoy en vivo leanme chicos les mando abrazo grande china muchas gracias por vernos abrazote china 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 chino te entendí china michelle martínez dice yo siempre he pensado que si una película o serie le ponen demasiadas escenas morbosas es que no sirve la historia y buscan distraer tienes toda la razón pues es que no venden venden carne no no venden contenido en este caso no venden buena historia hablando de nuevas historias ya viene diseñando tu amor esta producción de los ortiz de pinedo de pedro ortiz de pinedo que ya lo comentábamos ayer en la segunda hora es una historia premiada por un con un emi no un premio importantísimo es un refrito de una historia de brasil y que ahora estará en méxico pero aquí lo que llama la atención es que acaban de anunciar que tendrá transmisión simultánea va a estar en méxico y en eeuu al mismo tiempo eso está padre porque luego nos dicen ya no de ese spoiler ya ya me dijiste qué pasó con lino ya llevan mucho retraso exacto y pues así no así la comentamos y la ven y la podemos ver todos y no hay spoiler allá exactamente los tenemos que decir que que le bajen pero luego se nos olvida y les damos el spoiler y ya no le habían bajado entonces diseñando tu amor que protagoniza galamontes estará llegando a las pantallas a finales ya de este mes mira corrección dice pie pira en guanguel 19 que es portugal no brasil a poco pues es que los dos países hablan portugués portugués pero entonces es de portugal no de brasil mira gustavo alonso nos envía un súper chat 50 pesos mexicanos dice primera vez que los veo en vivo saludos desde magdalena de quino sonora saben porque vetaron a uckerman en televisa en su concierto de rb de muchas gracias gracias gustavito saludos hasta magdalena de quino mi tierra también sonora lo petaron no no pusieron una de sus canciones creo que fue el discurso el discurso creo que fue el discurso lo que por lo que lo vetaron no se sabe lo único que se supo es que anahí no y cristian chávez y creo que fueron los que externaron sobre este veto en realidad no se sabe qué fue lo que pasó este a mí sí me parece absurdo quitar una parte del concierto porque además el concierto ni siquiera fue tan largo no era como para evitarlo ahora no le fue tan bien no como un millón cien mil millón como un programa cualquiera no pues menos de un programa de los dos sí porque una novela cuánto tiene no no les fue tan tan bien oigan que se festeja hoy en eeuu creo y en algunos países es como el equivalente del día de los inocentes en méxico ya ven que en méxico el 28 de diciembre cada año vemos bromas a en los periódicos en la televisión en el internet porque es el día de los santos inocentes en méxico el 28 de diciembre pero hoy primero de abril es un día como de bromas en otros lados y todo se presta a que jaime camil bromeó con todos nosotros con esta publicación este tweet que escribió querida roce ocampo excelentes noticias al querer hacer la segunda parte de la cea más bella con mi adorada comadre angélica vale nos vemos en mayo para iniciar las grabaciones pues esas excelentes noticias y la primera fue pero no es una broma es brome es bueno me resulta que te digo que a ver que nos digan que es el día que se que se festeja a ver a por full stay tontos de abril o algo así exactamente entonces por eso es que jaime camille escribió este mensaje evidentemente mucha gente no tiene este antecedente sobre todo si vives en otro país pues no sabes que es primero de abril y que se festeja acá es el 28 de diciembre no ajá entonces hay que gente que existe la creyó producir pero bueno él vive en eeuu obviamente si hubiera sido en 28 de diciembre pues nadie cae no ajá pero yo creo que por eso lo escribió hoy lo que dijo que quería bromear ahora lo que sucedió es que si nos quedamos pendientes con una segunda parte que si tiene la historia original no que cómoda no como un fracaso ajá y cortita además era muy cortita pero entonces esto evidentemente por si lo ven es una por mí y luego habrá gente que se la crea y que te aseguro que hay en mayo van a estar exigiendo su fea más bella 2 pues reclámenle a camille que fue el que lanzó ese tweet pues sí ahí está la noticia esta broma del buen jaime camille que ahora digas tú que qué chitocho chitocho pues no fue tampoco es que uno diga qué puntada pues es como si hiciste tu broma para el mercado gringo porque acá no porque acá es aquí y jaime camille y la fea más bella y la fea más bella mucha gente la quiere la novela no ahora de nuestras encuestas nunca ganan y yo creo que ya los tiene hartos a mí sé que ya lo han repetido tanto que ya nos tiene hasta el copete entonces ya uno cuando ya la ven ahí en las encuestas dice ay no yo no voy a votar creo que es lo que les pasa dice primón dice oigan porque no los puedo ver como que no nos puedes ver aquí estamos hola aquí aquí estamos el ex y yo y mi manita dice antonio vázquez en la boyer áfrica zavala buen fil y ana paula martínez son las protas deben ser el pasado quien 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 antonio vázquez la boyer áfrica zavala que casi casi son de la misma edad no entonces como que me suena raro erica buenfil y ana paula martínez ok ellas serían las protagonistas entonces cuando áfrica zavala dijo que iba a regresar todos nos confundimos y pensamos que era la de lucero suárez luego ponen irán castillo y no era para vencer el pasado rubén páramo dice mi mamá la estuvo viendo dice que no es espantada pero eso no le agrada y la dejó de ver pues si es que las señoras como como que si les incomoda no es que aparte a ver una cosa o sea si está no está mal evidentemente tener ese tipo de escenas estamos hablando de quien mató a zara pero pero yo sí creo que el tío netflix a veces se pasa o sea es a veces como de son tan burdas las escenas no que entonces no llega a ser ni interesante ni marca nada la historia lo único que están haciendo es morbo morbo llenar el capítulo de prueba se pronuncia el príncipe y perdón es que my english no es muy bueno que diga ahora dices son increíbles gracias pero muchas gracias ya pude verlos nos dice el día corte desde desde canadá nos manda dos solarotes muchas gracias gracias mi el día saludos saludos hasta canadá cómo está el clima por allá hay que también horacio pancheri está confirmado para vencer el pasado horacio pancheri es que vi un una publicación en instagram que ya tiene su libreto y dice el creando nuevo persona ya como que oye ahora soy buen actor gente que mi oración me gusta como actúa si me parece que está padre y áfrica zavala lo máximo ellos y soy fan de áfrica me encanta áfrica zavala y nos está bueno que a los actores también por ejemplo ahora sí ya todo esto lo que pasa con angelic de repente que les pintaron el pelo que se cambiaran de look pues si siempre es el mismo no si por ejemplo angelic si tiene muchos lucas ya ha estado castaña ha estado como más pelirroja ha estado este con morena ha estado rubia estado calva no todavía no pero si está padre si tienes todas las razones como porque siempre son david sepea siempre tiene el mismo look gabriel soto todos sí sí tenemos otro super chat un super chat de bm nos mata cinco dólares dice alex alexito saludos desde california me encanta tu playera yo trabajo en ese restaurante un abrazo para ti y al producir muchas gracias bm venga en cual mcdonalds seguramente si es mcdonalds no pero no es de mcdonalds claro las papas son inconfundibles o sí claro que sí así sí es cierto hoy sí es cierto las papitas son inconfundidas pero no la compré en mcdonalds pues no la donde la compraste ayer en el paso en una tienda pero pero era de con muchos no era como muchos sí pero hay muchas camisas que promocionan una para mi disfraz de payaso del de halloween del y nada más que quedó la cara no ay dios mío ya no sé qué hacer con este muchacho de verdad yo ya no sé qué hacer no sé qué hacer no sé si mandarlo a chisme no like aladín mx y se creo que fue vetado por ustedes ya no me leen y con lo que los quiero por eso los perdono a la vida y lo que pasa es que hemos crecido mucho y si te digas el chat a veces a veces mis ojos así miran son las impresionantes gracias por vernos tanto si es mcdonalds dice bm